Al fin pillo partida Voy a jugar con vos ¿Estoy con duo? ¿Quién me va a tocar? Ya tenemos un 7. ¿Cómo vamos a perder? ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, hermanito. ¡No, confío, no! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos, hermanito! ¡Vamos! ¡No, al de las veces le van a tocar! No me di mal, güey. Oh, me paro, güey. Ay, perdí un arma que no sé. Debió haber perdido, güey. Caray, ¿cuál es el mate de él? Es armado, güey. No puedo disparar. ¡Dime! ¡P ¡Dime! 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 Ah, weán de calor. ¡Ojalá, weá, weá! No, que no seguían, weá. Estamos realmente posicionados, weá. Están ganando ellos por medio, weá. Ya, juegan con más calma, no. 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 No, no, weá. ¿Por acá, weá? No. ¿No? Oh, I think you. Oh, I think you're a good guy, we got the game Sunday Grill. la vendió la vendió la vendió la vendió la vendió y le estamos ganando pero nuestro sebe no está vendiendo ¡Pero bueno! ¡Que la cague! Una viene una mala, ¡Pero bueno! M grados Mi amigo, la resurrección es un parámetro ¡Pastos! No te da nada Que vergonza fia Que dura esta wea ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 voy a llevar un andador azul aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guy! ¡Suscríbete al canal! ¡Guy! ¡Suscríbete al canal! I'm going to find them. Our yellow walker is under attack. Thanks. I'm going to find them. Bebop is looking to pick up. I see that rigid ball of goo. What a bad game. What a bad game. ¡No puedo verlo! ¡Bate en la torre conmigo, Seth! ¡Eso es horrible! no sé si se reparó de saída a trocação de 2 modelos ai o motivo de eu ter voltado é só você ter batido na torre ter levado a torre voltado não cara é melhor só ficar vivo não dá para ficar ok bem que levado a torre I should spend the cash when I can. I see that rich in ball of doom. I see Krill. The urn. Coming in. Margin in. I see Viscous. There is a new attack. I see that rich in ball of doom. Let's push yellow. Our purple walker is under attack. I see... I see. The way he's in defeat. I'll fuck you. Later, Geist. We'll take out seven. Don't mind. Listen here, book. You work for me. Pull back. No maté ni uno weón, ni eso que me diré yo weón. Flexible weón, no tengo plata para nada weón. Eh, acá no mal. Ya, hay que formiar, formiar la línea. Formeo acá. Hoy. Ya están haciendo impulsos en el mid. Ah, sin llegar me digan. ¿Qué pasa? Tengo el rejuvenador. Tenemos que ser inteligentes. Nuestro Yellow Walker ha sido derrotado. Vengo inflexible, va a Berserker y me alcanza para ahora. Llega a la tienda, por favor no. Más un poco. No, no... Qué malo. oh oh que par yo Que malo, dios mío, güey. Oh! Careful, Haze. Let's go! I see, Viscous. Burn it down! Little one, come a step. Engaging! Deja afuera el ulti, buen tonto, güey. Baja, mierda. Es muy gordito. I'm not afraid of you. The rejuvenator has expired. I'm not afraid of you. I'm not afraid of you. I'm not afraid of you. Don't let me bump up you. I'm not afraid of you. Let's take out Krill. I'm not afraid of you. I'm not afraid of you. I'm not afraid of you. Come on. Come on. I'm not afraid of you. Oh, no. 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 Vamos a ir, vamos a ir. Vamos pôr o Blue. Eu vejo o Bebop. Aqui é o Mole Man. Vamos pôr o Blue. Vamos pôr. Vamos pôr o Blue. Vamos pôr o Blue. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr. Vamos pôr o Blue. ¿Dónde está el team, weón? Como ellos ya están tan separados y están todos juntos ellos, weón Y encima se fue la Haze, weón ¿Dónde está la weá, weón? ¿Y el otro, weón, llevando la urna, weón? Si está todo el team en el otro equipo, weón, ¿acaso, weón? ¡Ah! ¡Ah, weón! ¡Ah, weón! ¡Cómo tan malo, weón! ¡Ah, weón! ¿Cómo va a matar a esta weón? Si no hace nada, weón ¡Ap VI, gracias por ver el video! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahzie pel Como Chuchu un 7 va a 05 un 7, el mejor mono del juego, no mata nada. No, 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 no. Uy, no ganaron Uy, dos nueve, weón Dos nueve, weón Ah, hermanos, brasileros culeados valen pico para esta wea de juego, weón Tan malos los hijos de perra, weón Son un asco, hermanos Van todos mal los brasileros culeados, weón Be bold It's brutal out there, ¿eh? Don't let Bebop hook you Come on Let's take out Bebop He took out Infernus Let's go Let's go Ahhhh Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck y algo de algo vamos a ir a mid vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡No sé como yo salí vivo, mas yo salí ¡Mamá! ¡Segura el 7! ¡Segura lo que tengo que hacer! ¡Gracias! ¡Ambra el amarelo! ¡Ambra el amarelo! ¡Ambra el amarelo! ¡Ambra el amarelo! ¡¿Quién murió! Están los hueones, hueón, ¿por qué se quedan? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. 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 ¡Ajuda a matar o Bebop aqui, Seth! ¡Ajuda a matar o Bebop! ¡Ajuda a matar o Bebop! ¡Ajuda a matar! 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 ¡Gracias! ¡Ajuda a matar! ¡Ajuda a matar! ¡Ajuda a matar! va a la base deles tra dievara no abrams tra dievara no Pero es hora de ser uno ¿Cómo la ganamos? No entiendo, veníamos re mal ¡Partida culiada! Ay, pero que mal que la Heads ¡Ahhh, que que es el ando!